Si viniste a este video por el título o la miniatura del mismo, la respuesta la encontrarás en este minuto exacto. Pero si además te gustaría saber por qué Ikin obtuvo la armadura del Fénix cuando venció a su maestro, o quieres conocer cuál era la verdadera razón por la que Esmeralda estaba en la isla, te invito a que veas esto desde el inicio, pues en este análisis del capítulo 15 del anime clásico de Saint Seiya, no solo le daremos respuesta a estas preguntas, sino que veremos las diferencias que tuvo con el manga y algunas curiosidades que seguro no conocías. Por fin revelado, el misterio de Iki, es el nombre con el que se presentó originalmente este capítulo el 31 de enero de 1987, bajo la dirección de Masayuki Akehi, quien tenía aquí su primera intervención en la serie, con el guión a cargo de Takao Koyama y con la animación dirigida por Masahiro Naoi, quien también participaba por primera vez en la producción. El episodio inicia con Seiya intentando saber qué fue lo que le ocurrió a Iki durante su tiempo de entrenamiento, pero orgulloso como él solo, el Caballero del Fénix retoma la idea de pelear atacando con las pocas fuerzas que le quedan. Sin embargo, y como era de esperarse, en esas condiciones no es rival para el Santo de Pegaso, por lo que completamente agotado, Iki comienza a finalmente recordar y revelar qué fue lo que lo hizo cambiar tanto. A través de sus recuerdos, vemos el tiempo en que él entrenó en la Isla de la Muerte, en donde su maestro lo sometía no solo a un brutal entrenamiento físico, sino a constantes agresiones emocionales, lo cual, sin duda, eran una carga extremadamente pesada para Iki, sobre todo si tomamos en cuenta que cuando llegó a dicha isla, tan solo era un chico de 8 años. El único sentimiento al que tienes derecho es el odio. Hasta que no expulses las demás emociones, no ganarás la armadura del Fénix. Y todo esto se acentuaba debido a los hábitos de respeto que Iki tenía debido a sus costumbres japonesas, provocando que el violento hombre que lo entrenaba descargara aún más su furia contra él. Con todo, en aquel lugar conocería también a Esmeralda, quien en la historia del anime era la hija de su maestro, siendo esta la única persona que sentía algo de compasión por él y por quien Iki comenzó a desarrollar sentimientos de afecto y amor, sin dejar de preocuparle que el que ella lo visitara en la especie de celda en la que dormía, la pusiera en peligro al recibir castigos por parte de su padre. Sin embargo, a pesar de esto, Esmeralda continuaría siendo su apoyo durante los años siguientes, hasta que llegó el momento del combate final, en el que Iki tendría una última oportunidad para obtener la armadura del Fénix y por la cual, al finalizar el combate, solo habría uno de dos posibles resultados. Iki se hacía con la armadura, teniendo que llenarse de odio y acabando con la vida de su maestro, o sería él quien propiamente muriese ese mismo día a manos de su instructor. No veo odio en ti. Tienes que liberarte de todos los sentimientos. Son tu debilidad. La pelea comienza, pero a pesar de que Iki muestra la fuerza suficiente para combatir, no es capaz de dar el golpe final debido al respeto que siente por su maestro, y a los valores que lo rigen como persona. Mientras tanto, a sabiendas del riesgo en el que Iki se encuentra, Esmeralda se dirige al campo de batalla, quizá en un intento por detener a su padre. Lamentablemente, luego de que Iki detiene una vez más el puño en contra de su maestro, este contraataca con un golpe letal, el cual, aunque el joven japonés logra esquivar, se impacta de lleno en el pecho de Esmeralda, quien en ese instante llegaba al lugar del combate, con lo que ante la frustración e impotencia de Iki, esta muere en sus brazos. Es demasiado tarde, debes triunfar, si no mi muerte no tendrá ningún sentido. Tienes que conseguir la armadura. Esmeralda, Esmeralda, Esmeralda. Ahora sí embargado por el odio, Iki se lanza con todo contra su maestro, quien percibe que el poder del Fénix se apodera de su discípulo, y sin ninguna clase de contemplación, este le atraviesa el corazón acabando finalmente con su vida, con lo cual también obtiene la armadura del Fénix, pues finalmente ha conseguido la clase de cosmos que necesitaba para controlarla. Con todo, y antes de morir, su agonizante maestro le recuerda que ahora ha renacido como el caballero del Fénix, y que a partir de ese momento jamás volverá a derramar una sola lágrima. Tras esto, la escena nos trae de nuevo al presente, donde el resto de caballeros de bronce le piden a Iki que se una a ellos, pero este último, convencido de que no le queda nada por lo cual vivir, a lo cual agrega que el santuario no se va a quedar de brazos cruzados, rechaza la propuesta e incluso intenta seguir peleando. De pronto, nuevos enemigos aparecen, los cuales indudablemente van en busca de la armadura dorada. En el ajetreo, Iki está a punto de caer por un precipicio, pero es salvado por Shun en el último momento, quien le pide perdón por haberlo dejado ir en su lugar a la Isla de la Muerte. El verdadero enemigo aparece, tratándose ni más ni menos que de Dócrates, de quien Seiya había escuchado durante su estancia en el santuario, y a quien Iki también conoce bastante bien, y, de hecho, se le ve incluso atemorizado cuando se da cuenta de su presencia. El colosal villano hace una muestra de su poder, exigiéndole a Iki que le entregue el casco que tiene en su poder, pero el Fénix decide aliarse con sus antiguos amigos, entregándole a Seiya la tan deseada pieza. Dócrates comprende que Iki los ha traicionado, pero cuando intenta atacar, el Fénix provoca un derrumbe, con lo cual tanto él como el gigante son arrastrados por la avalancha de rocas, con lo que consigue salvar a su hermano y amigos. Adiós... ¡Hermano! ¡Iki! ¡No! El lugar de la batalla se convierte entonces, en la tumba de Iki, donde sus amigos juran no traicionar la confianza de quien se alió con ellos en el último momento, a la vez que Shun promete vengar la muerte de su hermano, terminando, de esta triste e inesperada forma, el décimo quinto capítulo. Vayamos ahora con algunas curiosidades que se vieron en este capítulo y que quizá no conocías. Para comenzar, y justo en el inicio del episodio, la roca que se ve en esta escena es la misma que Iki indicó como señal para el lugar de la batalla, en la carta que le envió a Seiya, la cual supuestamente tenía la forma de cabeza de león, pero ni en esta escena ni en esta otra de capítulos atrás se le ve realmente esa forma. Aunque en el doblaje latino el maestro de Iki dice que si éste no obtiene la victoria en el combate final, se quedará prisionero en la isla, lo cierto es que esa batalla era a matar o morir, por lo que si Iki no hubiese vencido, él habría sido quien terminara muerto. Del mismo modo, algo que en el doblaje latino se omite y que era de cierto modo fundamental para que Iki no lograse ser la clase de persona que su maestro buscaba, eran sus costumbres japonesas regidas por el respeto, algo que a Guilty le molestaba en exceso tal y como vemos en esta escena. La cicatriz que Iki tiene en la frente, al parecer es a causa de la herida que le provocó este golpe de su maestro, el cual consiguió eludir por poco y que fue el que terminó por quitarle la vida a Esmeralda, por lo que podemos decir que dicha marca es un recuerdo constante de la muerte de la mujer que amaba, así como de la sensación de culpa que éste posee, una situación muy trágica y triste si me lo preguntan. Aunque todo mundo tiene en su mente las múltiples ocasiones en que Iki salva a Shun, sobre todo en las versiones de Toy Animation, algo que se pasa por alto es que Shun también ha salvado, quizá en la misma cantidad, a su propio hermano, y en este capítulo vemos la primera de esas veces cuando lo rescata en el momento en que está a punto de caer por el precipicio. Para este capítulo, la voz en español latino de Esmeralda estuvo a cargo de Carla Padrón, a quien ya antes la habíamos escuchado siendo la primera voz de Shaina. Por su parte, la voz de Guilty corrió a cargo de Víctor Covarrubias, quien después fue la voz del Caballero de la Llama y, finalmente, para el caso de Dócrates, éste contó con la voz del fallecido Alfonso Ramírez, quien, entre otros personajes, interpretó Aldebaran de Tauro y Afrodita de Pisces. Veamos ahora qué cosas de la versión original de Kurumada fueron omitidas o modificadas en este capítulo. Para comenzar, a diferencia de lo visto en el anime, Iki ya no intenta seguir peleando luego de haberse rendido, pues tal como lo mencioné en el anterior análisis, éste le revela a Seiya que todos los huérfanos de la fundación Gratzon hermanos, ya que, aunque tienen diferentes madres, todos tienen al mismo padre en común, aunque eso sí, no logra decirle abiertamente quién es este último. El recuerdo de la Isla de la Muerte en el manga no es contado, como se ve en el anime, por el propio Iki, sino que dicho recuerdo se presenta dentro de la visión que tiene el Caballero del Fénix luego de que Hyoga le devolviese el puño fantasma. Evidentemente, esto entonces habría sucedido casi al inicio de la batalla en la versión impresa, en lugar de ser el epílogo de la misma tal como observamos en la serie. Y hablando del recuerdo de la Isla de la Muerte, aquí se nos presenta una de las mayores diferencias entre ambas versiones, pues si bien lo que se ve en el anime sucede casi igual en el manga, tenemos el hecho de que Esmeralda no es hija de Guilty, sino una esclava que fue vendida por sus padres a otro de los habitantes de la isla, al cual en una ocasión Iki confrontó al ver que la golpeaba, tras lo cual se nos dice que la intención de ambos era que Esmeralda se fuese con Iki de la isla una vez que éste obtuviera la armadura del Fénix. Ahora bien, algo que el anime omite por completo es que tras la derrota de Guilty, Iki no puede obtener la armadura pues ésta ha sido robada por los Caballeros Negros, por lo que para conseguirla se dirige hacia el volcán de la isla, donde enfrenta a un sinnúmero de estos caballeros renegados a todos los cuales derrota, tras lo cual va venciendo uno a uno a los llamados Black Four, quienes no pueden dejar de notar la mirada de odio y carente de otros sentimientos y emociones en su oponente. Finalmente, se enfrenta con el líder Jango, a quien luego de asesinarlo le arrebata la armadura para convertirse definitivamente en el Caballero del Fénix. Por último, en lo que respecta a la isla, es en este momento donde de manera exclusiva en el manga vemos la primera aparición de un Caballero Dorado vistiendo su armadura, tratándose ni más ni menos que de Shaka de Virgo, quien acude a la isla para acabar con los Caballeros Negros. Pero al ver que Iki ya se ha encargado de ellos decide retirarse, aunque la arrogancia del Fénix lo hace detenerse y confrontarlo para enseñarle una lección de humildad, tras lo cual deja atrás a un Iki aterrado por el poder del Santo Dorado, el cual decide borrarle ese encuentro de su mente, pero advirtiéndole que si lo vuelve a desafiar le hará entonces recordar todo el miedo que sintió. Y para cerrar el tema de las diferencias, todo lo que se ve en el anime en relación a Dócrates es exclusivo de esta versión, siendo que este personaje no existe en el manga. Sin embargo, algo que sí vemos en la versión de Kurumada es el derrumbe que ocurre en ese lugar, aunque no es provocado por la misma razón. De esta manera, aunque en el manga también se sospecha de la muerte de Iki, no se le ve siendo sepultado por la avalancha como sí sucedió en el anime, por lo que la escena de la tumba no existe en realidad y tampoco esta aparición de Kiki, pues en el manga él está acompañado ni más ni menos que por su maestro Mu. Ya veremos en los próximos análisis cómo es que en el manga se conectan todas estas piezas. Siendo el episodio final del Arco de los Caballeros Negros, el recuerdo de Iki en la Isla de la Muerte sin duda resultó más que apropiado como epílogo de esta emocionante batalla, pues a través de este descubrimos el porqué de la transformación del personaje, así como el origen de sus nuevas motivaciones. Y es que hay quien sigue sin entender cómo es que de un momento a otro Iki cambia por completo su código de valores, pues todavía minutos antes de la muerte de Esmeralda, él continuaba rechazando el odio como forma de vida que su maestro le insistía en adoptar. Sin embargo, cuando miramos más de cerca, vemos que esto tiene todo el sentido del mundo, pues no hay que olvidar que se trata tan solo de un adolescente de 14 años, quien no solo ha vivido para ese entonces la muerte de su madre, sino el completo abandono, hasta donde él sabe, por parte de su padre. Para luego pasar 6 años, desde los 8 hasta los 14, siendo golpeado brutalmente, lo que sin duda en algún momento le generó un nivel de angustia, ansiedad y soledad inimaginables, todo lo cual solo podría traer como consecuencia una de dos cosas. O se manejaba por ese mismo camino de violencia y agresión, o, por el contrario, se volvía obediente en extremo, que es lo que veíamos que hacía con su maestro como un mero mecanismo de defensa. De todos modos creo en él. Si es duro conmigo, supongo que será por mi bien. Aunque eso sí, él bien sabía que la fortaleza física le era también imprescindible. Ahora bien, en medio de esto es que aparece Esmeralda, quien se convierte en la única persona que le muestra afecto y cariño, lo cual muy posiblemente permitía que Iki mantuviera aún esa clase de sentimientos dentro de sí, a pesar de años de sometimiento mental, por parte de alguien que constantemente le recordaba que debía odiar a todo el mundo, que el odio era la única forma de poder sobrevivir y que sin esa emoción él no sería nada, lo que de alguna u otra forma debía de generarle un choque interno en cuanto a su propia identidad. De esta manera, entendiendo que Iki se encuentra al borde del colapso, en más de un sentido, y que es Esmeralda aquello que lo sigue sosteniendo aunque sea de un hilo, es comprensible que al perderla, y más aún de la manera en que lo hizo, Iki se transforme por completo aparentemente de un momento a otro, pues como hemos visto, es un largo proceso que se fue gestando en su interior y el fallecimiento de lo que podríamos llamar su único contacto con su propia humanidad fue la gota que derramó el vaso y lo quebró por completo. Y si a esto le sumamos el que su maestro todavía le dice que fue él quien tuvo la culpa por dicha muerte, creo que para todos está claro que el pobre Iki no podía con más. Aceptando y convenciéndose a sí mismo de que en realidad su maestro tenía razón y que el odio es lo único que le puede dar sentido a su vida, además de adoptar el camino de la violencia como la única manera válida para encarar sus problemas y conflictos. Sin duda, una cosa tremenda la que experimentó el caballero del fénix. ¿Alguna vez habías pensado en todo esto? Déjame tu opinión en la caja de comentarios y ¿por qué no? Comparte el video con aquellas personas que te dicen que ver monitos japoneses solo es cosa de niños. Yo soy Cal y nos vemos la próxima aquí en Star Hill. Tu canal de Saint Seiya. Y ánimo.